Música Sembrando árboles, así es como la Administración Municipal de Tenango del Valle, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera, genera conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, razón por la que en compañía de miembros del cabildo y el Ayuntamiento Municipal, dieron inicio con esta noble labor. En Tenango del Valle vamos a repetir los daños de la reforestación con más reforestación. El paraje conocido como La Crucecita reunió chicos y grandes para sumarse en el cuidado de los recursos, que sin discriminar ofrece la naturaleza. El propósito para el Ayuntamiento es superar la meta del 2013. Hoy más que nunca las bondades de los árboles pueden estar al servicio de nuestro municipio, siempre y cuando sepamos protegerlos y hacer buen uso de todos ellos. Por ello, esta Administración no detendrá su marcha para continuar con todos los trabajos que tenemos contemplados para la reforestación. Tarea a la que también se sumaron la Comisión Nacional Forestal, así como la Secretaría de Desarrollo Social, esta última con la entrega de 125 cedros blancos. Cada uno de estos árboles representa uno de los municipios de los 125 municipios del Estado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque venimos a dejarle a Tenango del Valle, señor Presidente, venimos a dejarle un pedacito de cada municipio del Estado. La jornada arrancó con la siembra de 15 mil ejemplares, misma que seguir en pie hasta completar los 100 mil. Vamos a superar la meta del año pasado, que fueron 80 mil árboles los que plantamos en 2013, ahora vamos mínimo por unos 100 mil, mínimo. Hay mucho entusiasmo, nos fue muy bien el año pasado y ahora hay muchas expectativas. El trabajo coordinado es evidente para el cuidado del medio ambiente. Por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, nos están apoyando, nos están dando las plantas y ya muy pronto estarán llegando a los distintos puntos para que se vaya reforestando. Bien dicen que una manera para que el hombre trascienda es sembrar un árbol, faena encabezada decididamente por el ayuntamiento tenanguense. Yo muy contento porque, bueno, pues invitamos a nuestros compañeros y todos muy entusiastas, como podrás observar, sembrando aquí los árboles y también, bueno, aquí con vecinos y amigos de distintas comunidades, pero principalmente de aquí de San Miguel Valderas. Si quieres ser parte de esta actividad, la administración se pone a tu disposición. Todos los que quieran sembrar árboles o ayudarnos, o que tengan un lugar donde crean que es factible, se puedan acercar directamente a la presidencia, o bien en la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, ahí con mis compañeros se les pone auxiliar. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.